A nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentamos el dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero del año 2017. Como ustedes recorrerán, compañeras y compañeros, aprobamos el periodo ordinario de sesiones anterior, el mecanismo para poder hacer la homologación respectiva con el Sistema Nacional Anticorrupción y poder dar cause al nombramiento de los contralores internos de los órganos autónomos del gobierno federal. Ante todo esto, habría que cuidar de manera bastante puntual, de manera escrupulosa, pues la duración del cargo de cada uno de los que ostentan el cargo en la actualidad. Y hubo dos unidades administrativas, dos órganos autónomos, que por sus características y por el momento en el que entraron en lugar, pues pudieran quedar con una expectativa de generación de derechos. Por lo tanto, esta iniciativa lo que busca es hacer la homologación respectiva para que puedan empatarse cronológicamente en tiempos y no pudiera eventualmente haber algún tipo de impugnación de carácter legal ante alguna autoridad jurisdiccional reclamando esta temporalidad. Ellos están salvos, ellos estarán a salvo para poder presentar su candidatura, su registro, para poder ser ratificados de alguna forma en el cargo y lo que estamos buscando simplemente es el empate respectivo. Cabe recordar que estamos próximos a través de la Junta de Coordinación Política a lanzar la convocatoria respectiva para poder hacer el nombramiento de cada uno de estos titulares de órganos internos de control de órganos autónomos. Por lo tanto, tenemos que estar listos, tenemos que tener la puerta cerrada, tenemos que estar blindados contra cualquier tipo de impugnación y por ello viene esta iniciativa presentada por dos legisladores, la diputada Sharon Cuenca del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Rogerio Castro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pido respetuosamente a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.